La Dirección General Marítima DIMAR invita al primer foro de Seguridad Integral Marítima, que se realiza el 23 y 24 de septiembre en Bogotá. En este certamen académico participan expertos nacionales e internacionales en temas como la protección del medio marino, la seguridad marítima operacional y la protección marítima. Mayores informes en www.forosegintegralmaritima.co o escribiendo a csoler.dimar.mil.co ¡Suscríbete al canal!